El torneo de novatos se emboxó efectuado hace una semana de jóvenes dividendos. De acuerdo a la directora general del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Minerva Reyes Bello, salieron ocho campeones a los cuales se les ha ofrecido una beca en el rubro de desarrollo con el fin de incentivar su desempeño en el deporte de los guantes. Antes era un análisis con el área metodológica para ver si alguno de los que no se coronaron se pueda completar y ampliar esta cifra. Pues mira, fueron 50 peleas las que se hicieron, las que se realizaron y dentro de estas 50 pues solamente salieron ocho, ocho candidatos a ser sujetos con un apoyo de becas. Todavía se va a hacer el análisis que realmente podremos tener incluso a la sumatoria un poco más. Dependiendo de la calidad de competencia vamos a hacer todavía este análisis metodológico para poder llevar a cabo en este proceso de becas. Hay algunos que efectivamente dentro de sus peleas se vio poco nivel, pero en algunas otras se vio un nivel a la par y que yo creo que es de reconsiderar al contrincante a pesar de que haya perdido la pelea pues hay que valorar la calidad de competencia que tuvo cada uno de los jóvenes. No hay que descartar a ninguno a pesar de que solo ocho pueden estar sujetos puede aumentar el número dependiendo de la calidad de la competencia. Ahora lo que tiene que venir es darle una asesoría a los entradores para que pulan a sus pupilos y así se tenga un trabajo de mejora que al ser de iniciación aún tienen algunos defectos en su accionar sobre el cuadrilátero. Así es, yo creo que a muchos les hace falta, como se dice en el deporte, pulir todavía todo esto que ellos llevan o todo esto que ellos hacen dentro de los procesos de desarrollo de entrenamiento. Todavía definitivamente les falta mucho. Vimos a muchos jóvenes todavía no bien parados en el ring, algunos otros todavía con temor o con miedo, incluso a la hora de la competencia cerrar los ojos. Nos falta todavía, pero que no olvidemos que de un torneo como este salieron grandes talentos y uno de ellos es Renato, que está ya ahorita en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. No olvidemos también a algunos otros que están ya en Comité Olímpico Mexicano y que ojalá de este torneo salgan nuevos talentos. Es por ello que se cree en este proceso de donde se detectan a los nuevos valores, aunque Reyes Bello señala que ahora con la puesta en marcha de las escuelas de tiempo completo han visto reducción en sus diversos centros de desarrollo. Y se va sembrando poco a poco el semillero, este semillero que dejaron muchas veces de tenerlo. No olvidemos también que hace poco se hizo una detección de talentos de atletismo, lo hizo la maestra Norma Morín aquí en este Centro Regional de Alto Rendimiento y que eso es lo que va haciendo que los jóvenes vayan sembrando la base del deporte. No se hace el deporte de la noche a la mañana. Ahora en la actualidad cuesta cada vez más tener a atletas de manera permanente y sistemática derivado a que ya le dan más preferencia a las escuelas. Por ello se espera que bajo este concepto más asociaciones se unan a este trabajo que ya algunas disciplinas han comenzado a hacer. Así es el seguimiento que se les va dando y la oportunidad que les da el gobierno del estado, que esto también es algo que muy pocas veces se hacía y que en esta ocasión vale mucho la pena resaltar que el gobierno del estado les está dando la oportunidad de apoyarlos para tener este desarrollo deportivo del que se habla. Una vez que ellos son talentos van a ver los frutos que ellos mismos cosechan a la hora de esta dedicación al deporte. Otro deporte que ya efectuó este proyecto es el atletismo a través de la enteradora Norma Morín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!